Para todos ustedes, con todo mi amor. Cuenta la historia de un hombre que a caballo en sus tiempos libertos cinco naciones como el padre de la patria fue nombrado entre libros su leyenda fue quedando entre libros su leyenda fue quedando dejó un sueño a la deriva postergado juró que nunca su alma descansaría hasta habernos liberado de aquel yugo del imperio que este pueblo sometía del imperio que este pueblo sometía sus restos fríos en un panteón guardado un harapo de bandera lo cubría de aquel hombre su memoria fue escondida se sabía que lo llamaban Bolívar se sabía que lo llamaban Bolívar se sabía que lo llamaban Bolívar te vi Bolívar y en tus restos me reconocí gratitud a el hombre que hizo posible este encuentro que reivindicó tus luchas y tu bandera de ocho estrellas y nos invitó con amor a retomar tu juramento al presidente Chávez muchas gracias hoy rompemos las cadenas del olvido y dos siglos de tu historia volverían en tus restos el milagro renacía hemos visto vivo hoy Simón Bolívar hemos visto vivo hoy Simón Bolívar hoy retomamos tu sueño postergado oligarcas a temblar volvió Bolívar en nosotros su alma resucitaría ese grito libertario de Bolívar ese grito libertario de Bolívar tu pensamiento ha sido hoy reivindicado y te cubre una bandera de ocho estrellas esa que tu pueblo hoy te ha regalado para ver la gloria de sus propias huellas para ver la gloria de sus propias huellas cuenta la historia de un hombre que acabó que viva Bolívar muchísimas gracias un placer para mí haber estado aquí con ustedes gracias